Hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales? Soy Leonardo Torija, el gallo de la radio, y este es un avance informativo. Buenas noticias, la presidenta honoraria del sistema estatal DIV, Gaby Bonilla, y el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina entregaron 1,500 prótesis para diferentes personas que sufren discapacidad. En otra materia, el Ayuntamiento de Puebla también inauguró la rehabilitación del Parque Los Pinos, más espacios para los ciudadanos de esta ciudad capital. Estas son malas noticias. La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó que, bueno, pues desafortunadamente hallaron sin vida al joven Ricardo, este joven que en días recientes, la semana pasada para ser precisos, pues fue levantado, como popularmente se le conoce, tras un percance vial, esto en el Boulevard Esteban de Antuñano. Y también darles a conocer que hoy, martes 16 de julio, concluyó de manera formal el ciclo escolar y la Secretaría de Educación Pública estuvo presente con sus diferentes representantes en algunas graduaciones a lo largo y ancho del Estado. Y finalmente, darles a conocer que se desarrolla de manera positiva la Feria de Atlixco 2024. Esta noche se presenta en el Teatro del Pueblo el cantautor de Trova, Fernando Delgadillo. De esto y mucho más, tribunanoticias.mx, las redes sociales. Mañana muy temprano a las 6 de la mañana por La Magnífica en el 95.5 de FM. Excelente noche.